Estela Cumbia 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 ¡Suscríbete! 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 Julita que te quiere, no te lo creo A ti morenita yo te deseo A ti morenita yo te deseo Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Julita que te quiere, no te lo creo Julita que te quiere, no te lo creo A ti morenita yo te deseo A ti morenita yo te deseo Haciendo bailar A la unión americana Grupo 10 Música 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 Cumbia ovejera, baile mi cumbia, cumbia ovejera, pa' que amanezca, prenda la vela, pa' que amanezca, prenda la vela. Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo. Música Bonito te canto esta, con tu bello tabacale, bonito te canto esta, con tu bello tabacale. Tiene mucha camonita, en donde la cumbia sale, tiene mucha camonita, en donde la cumbia sale. Baile mi cumbia, cumbia ovejera, baile mi cumbia, cumbia ovejera, pa' que amanezca, prenda la vela. Pa' que amanezca, prenda la vela. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal